ok amigos bienvenidos al canal nuevamente en esta oportunidad quiero presentarte esta página para ganar satoshi de bitcoin gratis la cual se llama free bitcoin en esta página puedes ganar satoshi bitcoin cada hora entonces vamos a comenzar con el enlace de referencia te lo voy a dejar en la descripción para que te puedas suscribir al cal a la página y lo puedes hacer desde tu teléfono o de tu computadora de de mesa o laptop también entonces aquí básicamente lo que debes hacer aquí como tú puedes ver yo tengo dos mil 334 satoshi y el mínimo de retiro son tres mil que aquí tienes dos botones en donde dice depósito vamos a cambiar al español en donde dice depósito y retiro este es depósito esta parte de depositar es para tú comprar unos token que vende la misma página y esos toquen cuando tú los compras puedes aumentar el número de veces que vas a que vas a entrar para retirar para canjear los satoshi por ejemplo por ejemplo acá bajamos bajamos al final en donde dice por favor complete el captcha aquí en bonos por favor complete el captcha a continuación y haga clic en el botón roll para ganar hasta 200 dólares en bitcoin gratis cada hora esto es lo que vamos a hacer cada hora para ganar bitcoin gratis ok entonces vamos vamos bajando seguimos bajando aquí te dice que compre y mantenga 2500 toques fund en su cuenta para jugar btc gratis sin captcha esa es la esa es la parte del depósito que ellos te piden para poder hacer esa esa compra entonces venimos acá seguimos bajando seguimos bajando y aquí te dice juega sin captcha y darle al rol entonces aquí lo que básicamente lo que tienes que hacer es hacer el captcha hacemos el captcha y le damos le damos a rollo donde dice rol o rollo vamos a verificar entonces aquí el monto mi saldo actual que es 2334 satoshi vamos a darle a la parte donde dice rol y aquí dice que he ganado ha multiplicado tu bico y tú puedes multiplicar tu bico y esto es una parte donde puedes realizar una unas apuestas pero este no te lo recomiendo porque podrías perder tu dinero si tú lo quieres hacer bueno lo hace pero es cuestión tuya si si lo puedes si lo quieres hacer bueno entonces aquí dice que tú ganas tres bitcoin o sea tres satoshi dos billetes de lotería y dos puntos de recompensa estos billetes de lotería lo puedes utilizar y los puntos de recompensa también lo puedes utilizar y más abajo te dice reproducir sonido cuando se te agota el temporizador aquí como puedes ver ya comenzó la el conteo regresivo de una hora y ya por 59 minutos tres segundos aunque para antes de que puedas volver a jugar gratis entonces cada hora tú puedes ir retirando tres satoshi cuatro satoshi de acuerdo a lo que te vaya saliendo y este aquí tienes ya aquí podemos ver de que aumentó de 2334 2337 satoshi ok entonces vamos a desplegar la la ventana los tres rayitas que tenemos al lado superior derecho y aquí podemos ver todo la toda la los links que tiene la verdad las entradas que tiene la para que tú puedas ir verificando la parte de la lotería multiplicar btc las apuestas el premium la parte de premium es donde donde puedes comprar los toques para poder ganar más 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 números de veces de de del rol recompensa aquí está para la parte referidos preguntas más frecuentes perfil en el perfil por supuesto aquí es donde tú vas a en el perfil tú vas a cambiar la dirección de retiro va a cambiar tu dirección de correo electrónico si le quieres cambiar o vas a anexar tu dirección de retiro que es en bitcoin cambiar la contraseña de autenticación de dos factores deshabilita loterías e intereses y suscripción de correo electrónico ok seguimos acá y la parte de ese como continúa con lo de concurso estadística y cierras la sesión vámonos un momento a la parte de retirada para explicarles algo acá ok entonces aquí en retirada nos dice que gane un interés anual de 4.08 por ciento sobre el saldo de free bitcoin aunque esto es una es una cláusula en donde tú donde tú te comprometes con ellos a dejar tu saldo de free bitcoin allí sin retirarlo y vas a y vas a ganar un interés anual del 4.08 por ciento eso es tu decisión y aquí tenemos tres tipos de retiro opciones de retiro tenemos el automático lento y el instantáneo entonces aquí donde como podemos ver el retiro automático dice aquí arriba en la casilla azul mínimo de retiro 30.000 satoshi pero realmente no son 30.000 satoshi dice que la frecuencia son todos los domingos la tarifa de transacción o sea la tarifa de transacción te dice acá que la tarifa de transacción es de es de 93 BTC o sea cuando tú vayas a retirar cuando vayas a retirar te van a cobrar 93 BTC y por supuesto aquí está la dirección de bitcoin mi dirección que yo puse para retirar entonces aquí abajo nos dice muy importante esta parte la tarifa de retiro automático que es la que estamos esta tarifa automático que estamos viendo aquí la tarifa de retiro automático utilizada será la tarifa de retiro lento actual en el momento en que se realicen los pagos pero estará limitada a un máximo de 3.000 satoshi ok esa tarifa va a estar limitada a un máximo de 3.000 satoshi es decir que bueno cuando solamente vamos a poder retirar 3.000 satoshi más nada de ahí sino hasta el próximo domingo ok vamos entonces a la parte del retiro lento el retiro lento acá nos dice que este así nos dice que es un mínimo de retiro de 30.000 satoshi y es de 6 a 20 el tiempo tomado para que te llegue el retiro son de 6 a 24 horas y la tarifa de transacción es 93 ok es 93 satoshi ok bueno vamos a la tarifa del instante son 15 minutos el mínimo de retiro son 30.000 satoshi tiempo tomado 15 minutos en 15 minutos te llega tu pago pero la tarifa de transacción la tarifa de la comisión que te va a cobrar son 395 satoshi ok entonces bueno esto es para que tengas en cuenta toda la parte de los retiros y cuando ya sabes que cuando llegas a 3.000 a 3.000 satoshi tú puedes retirar y te van a cobrar 97 97 satoshi de de comisión ok entonces bueno esto es para que puedas trabajar con esta página y puedas ganar algunos satoshi cada hora y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a estar sacando y espero que te haya gustado el video muchas gracias por tu atención y hasta luego uniós uniós